el primer juez es grande de abajo, pero no es la suerte, no lo voy a dejar ir vamos a mostrar los que han pescado hasta ahorita estos miren lo que agarró Willy, hoy si me da vergüenza esto es lo que agarró, miren esto lo agarró al fin eso pasa aquí, en el zacate quiero ver si les acorre mucho esta buen guapote es que es, quiero, me voy es que no esta chulo, miren miren que guapotón para que se eduque y quien voto la puesta esta guapote esta guapote donde esta guapote y aquí solo miren este chulo solo esta aca te estoy jalando estoy huyendo de las hormigas ve miren ya les voy a enseñar lo que está casado se va a dejar estrabar bruto anduyendo de las hormigas pero mientras más avanzo peor se pone es que aquí hay miren miren aquí está el salado con los pajos bien da suerte aquí está y nunca agarraron las puertas aca pero ahí está viendo que está cayendo ahí está bueno ve está allá el primer juez es grande de abajo pero no la suerte no se podía dejar ir calo no se le agarre bajar no se le da y ahí está ya está pero vaya cambiando la calo y ahora no se le daba y aunque no lo llevan sólo es aquí este puestecito no lo habia haber que anda guapote grande aquí ¿De qué anda? Y en la tarde va a estar mejor todavía aquí, creo yo. Tío, es que ya está chivo para la anzoledad. Se quitó la capa. ¿De qué quitamos? ¿Sabes que no hay que ser? Yo a este puestecito lo he venido a llevar tan chulo. No se traba. Y fuera chulo que caiga un guapote de una cuarta. Pero es raro. Tal vez haya en medio aquella anife espesa. No, si aquí se viene. Miremos esto. Siga ya comiendo pepino con limón, echándose tragos. Cámbiale ya la lombriz. Ya cuando es muy pequeñita, paliducha. Está picando, le está picando. Le comió la carnada. No. Es plateada. Ve. Y cuando ahí solo le pega el dragón duro. Cuando es guapote, miren si es. Y también. Cuando la van y van a meter aquí. Es rápido si hay. Y yo estoy a esta distancia porque no le traba el anzuelo en la jeta aún. Es el detalle aquí. Por lo menos no me gusta aquí. Tal vez haya la carnada. Es bonito cuando hay demasiado. Pero hay bastante. Miren. Es que lo había agarrado. No, pero aquí hay donde tira. Es que no llevan nada. Es que no llevan nada. Aquí es que es bonito, pero como que no llevan mucho. Yo fui una abeja lempa. Que solo quitaba el guapote y topaba el anzuelo al agua y otra vez. Solo así. Ya se va a caer modesto. Ya va a quedar grabado la matada que se va a dar. Ya no quisiera. Aquí venga a tirar de todo. Ya anda. No es que se le venga el palo. Oye aquel. Miren. El segundo que agarra. Por eso es ala. Después no agarra nada. Es que llega. Se van. Se van. Se van. Vienen. Descansar. Te voy a llenar hoy. Me lo dejo. Me lo dejo. Me lo dejo. Es que es un poquito guapote. Pero aquí te vas. Calando algo salado. Jajaja. Vieron. Vienen. Cambia de puesto. Por escalas guá. No. Ahí cambie de puesto ya. No. Ahí están. Por eso. Ahí están. Guapote o plateada. El detalle. No. Es un guapote, miren gente. El detalle es que ellos pican. Se van. Porque yo vi a ese tipo de venía. Venían leyendo los palitos. No, que una vez agarre el plantillo y vacile así Y caiga bonito El detalle es cuando no cae Ya casi sale por el almuerzo, miren de paja en paja Y ya casi sale por el almuerzo Y ya casi sale por el almuerzo Cree que no va a haber aquí la perra Allá abajo es el podillo Allá abajo es el podillo Yo sentí el montón de hormigas Y ya casi sale por el almuerzo Y ya casi sale por el almuerzo Y ya casi sale por el almuerzo Y es guapoto Pero como que le llega y no lo muera No puede sostener ni esa pinche vara Es que le apagan el brazo No, es que No, es que Miren este dedo, miren Puros zaitajos de una tilapia grande Voy a ir a ponerla ya en aquella parte Debajo de aquel palo Hay un poco de ninfa Ahí está Ahí está Se lo llevo, miren Si no lo jale, pesa lo que Comer, comer Acá este se viene A este se viene Está bonito Por lo que se deja La bonita Voy a ir a mojar Y ahora va a ponerla Ya no quieren No, es otro puesto Es que aquí hay El detalle hay que meterlo Muy allá Que el día está tranquila Se acomode esto Vamos a mostrar los que han pescado hasta ahorita Esto es lo que agarró Willis Hoy sí me da vergüenza Esto es lo que agarré yo Lo que agarró Estaba rotado Miren con esto Estaba yo hasta al fin Ya era hora ¡Oh, chicas! ¡Mi amor! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Ahí! Se merece un beso Espere, espere Ya los estoy Ya los enseñó Sí, ya los enseñé Ahorita lo que vamos a hacer es encender fuego para cocinar solo Esto quizás va a ser de las mejores fritagas que hemos hecho nosotros Porque solo de guapotes, amigo Puro, puro guapote Es modesto, pero ¿los va a dar? ¿Los va a dar? Sí, ya está dando Tal vez Espere, sí, mira Ya va a ver Les voy a enseñar suerte ¡Gracias!